Y de Venecia, como veíamos ahí en esas imágenes, vamos a Exteriores, en algún punto de la ciudad de Montevideo, encontrarnos con Virna Castelli. Adelante Virna, buen día. Gracias Leo, muy buenos días para todos. Llegamos hasta el Teatro del Notariado, porque el 18 de abril se va a estar presentando aquí, este, Primero Yo, Después Te Quiero, de Alejandro Yuskuman. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Más o menos por ahí. Apellido complicadísimo me tocó, exactamente. Primero Yo, Después Te Quiero, no es egoísmo, es amor propio, es el nombre de la obra. ¿De qué va? Va de buscar respuestas a las preguntas que tenemos todos cuando sentimos que no somos suficientes, que no tenemos el amor que merecemos o que no merecemos, el amor que queremos merecer. Y ahí yo me di cuenta en mi práctica de consultorio, en las charlas y en el teatro, que es esto, es primero el amor propio y si no estamos en eje con nosotros mismos, no podemos construir nada lindo ni nada sano con el afuera. Entonces es una invitación, es un grupo terapéutico encubierto, en donde vamos a emocionarnos, vamos a cantar, porque somos las canciones que cantamos y cantamos cada cosa tremendo, desde Luis Miguel con la media vuelta, te vas cuando yo digo que te vayas, a la hora que yo quiero te detengo y yo soy tu dueño, encima remata a dime que no de Arjón esta cosa de la indefinición y que sí, que no. Y los casi algo, vamos a buscar respuestas, vamos a emocionarnos, vamos a hacer un pacto, lo que pase acá en la sala del notariado va a quedar en la sala del notariado y vamos a desnudar las almas, que es mucho más complicado que desnudar los cuerpos. Hay como una tendencia a esta cosa de a uno mirarse, a ver cómo está, cómo la está pasando, cómo está su amor propio, que en definitiva capaz que lo arrastra este no amor desde la infancia, porque sí todo a veces se remonta a aquella época, ¿no? Y hay una tendencia a esto. Sí, yo digo que el amor propio se construye desde afuera hacia adentro, con la mirada de nuestros padres, con las cosas que nos dicen, estas frases que nos sentencian, no sos buena para nada, no vas a encontrar quien te quiera, le decía una mamá a una mujer que lo contaba con mucha tristeza en una sala en Buenos Aires. Y después tenemos que dar vuelta ese resultado, ¿ves? Entramos a la cancha perdiendo 3 a 0 y nos hicieron creer un montón de cuestiones complicadísimas respecto a nosotros mismos y ahí es donde tenemos que dar vuelta esa historia, transformarnos en protagonistas. En el mejor de los casos, sostener el amor propio que ya construimos en la infancia y en muchos casos, y yo te diría que no sé si en la mayoría, pero casi, empezar a reconstruir un amor propio muy dañado para convencernos. Yo realo llaves en el espectáculo. ¿Ah, sí? Sí, llaves comunes, llaves de cerrajería, de descarte, que el otro día me preguntaban si están bendecidas, no están bendecidas las llaves, no están bendecidas, no. Pero son el recordatorio de que somos libres de elegir quién entra y quién sale de nuestra vida y a nuestra vida. Y mucha gente, que es muy lindo, me manda las fotos de la llave, dale no sabés lo bien que me vino esto, ¿sí? Porque, nada, es mirarlo, ok, yo elijo, yo elijo, yo decido, cosa que a veces nos olvidamos y pensamos que es lo que nos tocó, que podría ser peor, que cuando crezcan los chicos, o todas estas cosas que nos decimos, horrible, esa cara. Resignación horrible. Esa cara. Balzac decía, la resignación es el suicidio en lo cotidiano. Y pensar que no podemos es una complicadísima manera de vivir. ¿Estamos como más abiertos, entonces, o tenemos más conciencia de que el amor propio no es egoísmo? El amor propio es lo opuesto al egoísmo. Porque si yo tengo, el amor propio no tiene límites, tampoco, que es otra de las cosas que me preguntan mucho. Cuanto más amor propio tengo, más empatía y más registro del otro. Entonces yo me voy a dar cuenta si algo de lo que hago, digo, o pienso y manifiesto, está dañándote y ahí freno, ese es el límite. Ese límite no lo puedo mover. Entonces el amor propio es el límite justamente para no cruzar la frontera hacia el egoísmo, que tiene que ver con las inseguridades, con tratar de sacarte a vos aquello que yo no tengo, y no es ahí, no es así. Bien, y no es ego tampoco. El ego no está mal, el ego, a ver, todos tenemos rasgos narcisistas, todos nos miramos al espejo y decimos, qué lindo que me queda esto, vamos a la peruquería, y eso no está mal. El tema es cuando somos todo ombligo y el otro desaparece, ahí no. Detalles del 18 de abril. El 18 de abril es la función de primero yo, después te quiero, vengan con ganas de reírse, de emocionarse, de pensar, traigan un bolsillito para guardar una llave que se van a llevar, pueden venir en pareja o con amigos, me preguntaba ayer por redes, una mujer, ¿qué hago? ¿Voy con marido o con amiga? Depende de cómo estés con marido, vienen muchas parejas, de hecho, se sube una pareja al escenario, una pareja del público que yo no conozco, que es un momento hermoso, un riesgo siempre, y hay una pequeña terapia de pareja y hay cosas que se dicen arriba del escenario que no se han podido decir en años de convivencia, es un momento muy, muy lindo. Así que vengan, vengan que la van a pasar bien y se van a ir con unas cuantas respuestas, algunas preguntas que nos hacemos. Las entradas a la venta. Entradas a la venta en Red Ticket. Nos vemos entonces el 18. Muchas gracias. Gracias Alejandro. Gracias a ustedes. La verdad, un placer. Bueno, entonces la invitación está hecha para este 18 de abril, primero yo, después te quiero, aquí en el Teatro del Notariado. Leo, yo me despido, nos vamos a encontrar mañana, que tengan buena jornada. Gracias Irna, muchísimas gracias.